Sin ti se me van las fuerzas Dios, sin ti se acaba mi horizonte Y los que esperan en él Tendrán nuevas fuerzas Vamos, cántelo Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas toserán Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová ¡Una vez más! Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas toserán Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová Juan las águilas alzarán Con el poder de Cristo el Rey Fuertes a las parábolas Los que esperan en Jehová Y los que esperan en Jehová Tendrán fuerzas como las águilas ¡Aleluya! ¡Aleluya! Salva mi alma, Padre En los brazos de mi Jesús Hay lugar de consuelo Hay lugar de consuelo y Él nos brinda su gozo Soy paz Los que esperan en Jehová Cuán las águilas alzarán Con el poder de los que esperan en Jehová ¡Aleluya! Gracias Padre Siempre quiero confiar en Ti Señor Siempre quiero confiar en Tu amor Padre Le daba mi alma a Cristo bendito Aleluya Más fuertes las palmas al Rey de Reyes Al Todopoderoso Al que es digno